Tras la culminación del Mundial de Rusia, las televisoras empiezan a sacar sus números en cuanto a gastos y el rating que tuvieron en relación con la competencia. TV Azteca indicó que en el segundo trimestre de 2018 registró pérdida neta de 1.150 millones de pesos. El deterioro fue influido por los gastos realizados para la transmisión del Mundial de Rusia, por lo que, dijo, evaluará la viabilidad de mantenerse en el negocio del fútbol. El director general de la televisora, Benjamín Salinas, señaló que los contenidos y el atractivo diseño de su programación, les permitieron ser líderes de audiencia en México durante el Mundial de Rusia. Sin embargo, los costos asociados a este evento y al fútbol en general hacen de esta, una línea de negocio cada vez menos sostenible desde el punto de vista financiero, ya que afecta a la rentabilidad consolidada de la compañía, afirmó. Estamos obligados a revisar el negocio del fútbol de forma integral y evaluar la viabilidad de mantenernos en el, añadió el director general de la firma. Gracias a la gran afición mexicana que hizo de Arroba Azteca 7, el canal del Mundial, ganamos, o el partido inaugural o la primera ronda o los octavos y cuartos de final o 3 a 1 en los partidos de la selección o las semifinales y la final. Gracias a ti, ganamos el Mundial. pic.twitter.com barra 4NW5K742X, Benjamín Salinas S. Arroba Salinas Benjamín, 17 de julio de 2018 Sin duda alguna dentro de su plantilla laboral TV Azteca cuenta con dos grandes personajes dentro de la narración mexicana y sin compararlos con la competencia, sería una desgracia para algunos aficionados al fútbol un mundial sin escuchar la narración de Cristian Martinoli y Luis García. En esta nota, TV Azteca presenta pérdidas mundial de Rusia 2018 Benjamín Salinas.